Muy buenas noches estimados estudiantes sean bienvenidos a su clase de este día día martes. Vamos a continuar trabajando con los contenidos de Excel principiante habíamos estado trabajando los contenidos de las bueno el último contenido que estuvimos viendo fue el ingreso de los datos a Excel y hoy vamos a continuar con una pequeña parte de los ingresos de datos a Excel y vamos a continuar con la navegación pero antes vamos a ver también algunas algunos formatos para que usted pueda aprender a trabajarlos verdad así que vamos a vamos a iniciar agradezco mucho la puntualidad este es el grupo que que más bueno que se conectan todos verdad les agradezco espero que continúe de esta manera muy bien recuerde solamente voy a dar unos anuncios también acuérdese que ya en plataforma virtual usted tiene pendiente un laboratorio que en teoría tendría que cerrar este día tenga él tenga lo presente por favor el día martes bueno para cada sección los días martes tiene un laboratorio así que hágalo hágalo no lo vaya acumulando ya también les mandaron una imagen donde están las fechas de la del bueno las fechas en las que vamos a estar trabajando las secciones como anuncio otro anuncio también que quería mencionarles es que recuerde que tiene usted un recurso muy importante en su plataforma algunas imágenes que le van a servir como apoyo a este webinar a esta clase y un vídeo resumen que puede estar viendo también posterior a esta clase en vivo recuerde dedicarle un tiempo más también a la a su estudio verdad para que pueda seguir aprendiendo igual me puede escribir por cualquier duda consulta estoy a sus órdenes para atender dudas en el caso de que se que se genera alguna duda verdad muy bien vamos a empezar entonces antes de pasar a esto de la navegación que yo les mencionaba había dejado pendiente un contenido en la clase anterior ya que vimos estuvimos trabajando algunos acuerdos verdad para el desarrollo de este curso y eso pues le quitó un poquito de tiempo a los contenidos pero lo vamos a reponer este día así que vamos a trabajar muy bien habíamos visto en la clase anterior el ingreso de datos a excel hoy voy a ingresar mi nombre de esta manera un nombre y un apellido porque quiero mostrarle que cuando yo ingreso datos a excel el dato que estoy ingresando va a entrar directamente a una celda aunque usted aquí en este momento esté viendo que como que mi nombre es un poquito largo y se pasa para la otra columna pero observe en la columna siguiente o en la celda c2 no hay absolutamente nada no hay escrito nada solamente en b2 porque excel no es capaz en este caso la celda no es capaz de mostrar todo el dato que tiene grabada en esa celda y por eso es que se monta en la celda siguiente pero qué pasa por ejemplo si aquí a la par yo le pongo mi edad mire cómo aparece oculto y no es excel repito capaz de mostrar por medio de las dimensiones de esa celda para poder hacer una modificación y poder ver lo que no se ve valga la redundancia por ahí en de manera oculta usted puede hacer lo siguiente hay dos maneras la primera irse aquí en la parte superior entre b y c hay una línea que está aquí mantenga su cursor por ahí y dele clic izquierdo automáticamente le aparece un una información del ancho y los píxeles de la columna para que usted los pueda modificar si hay una medida si yo arrastro hacia la derecha voy a ampliar las dimensiones de la columna b para poder mostrar todo el nombre que aquí aparece otro método bastante interesante es me voy a dirigir siempre a esta línea y le voy a dar doble clic a la línea y automáticamente excel ajusta las dimensiones las dimensiones perdón de la celda a la mayor amplitud o a la mayor cantidad de caracteres que tiene dentro de la celda dándole doble clic eso lo puede hacer usted también no de menos a más sino que de más a menos también por ejemplo en la columna c le da doble clic aquí y mire automáticamente se reduce porque los caracteres de mayor amplitud en este caso sólo son dos dígitos si en el número 30 así que eso lo puede hacer de esta manera puede hacerlo también de forma manual pero también puede hacerlo de forma automática que pasa por ejemplo si aquí usted tiene no solamente bueno supongamos que tiene voy a poner mi nombre y también voy a poner mi segundo apellido qué pasa si yo le doy doble clic aquí arriba excel lo que hace es que repito va a ajustar las dimensiones de la celda a modo de mostrarle a usted la mayor cantidad de caracteres posibles de esta manera para que ninguna de la del o ningún texto de de esa columna b se quede sin poder leerse en el vídeo tutorial que yo les muestro también lo que yo hago es bueno voy a borrar esto de aquí y voy a reducir a modo de que quede ajustado en ambos en el vídeo tutorial que se encuentra en la plataforma virtual también podemos bueno lo que hago es hacer algunas modificaciones para hacer las pruebas de los formatos de del texto por ejemplo le le pongo un relleno diferente un color de texto me gustaría que ustedes también lo hagan a modo de ir practicando los formatos de la fuente la tipología y todo lo demás a ver comentarles por ejemplo miren aquí bueno aquí yo le puedo poner cualquiera le voy a poner voy a poner esto aquí lo ampliamos nuevamente y ahí empezamos a hacer algunas modificaciones le voy a enseñar en este momento algo muy interesante si usted abre una hoja de cálculo nueva a usted le va a aparecer de manera predeterminada en excel una tipología un número que es el número del texto una alineación etcétera en el caso de que usted quiera hacer una modificación lo puede hacer sin ningún problema configurando su excel para que de manera predeterminada le aparezca la tipología y el punteo del número del texto que usted desee en mi caso personal a mí me gustaría el 12 no porque el predeterminado es este el calibri cuerpo y ese es el predeterminado para excel para office en general ahora si usted quiere cambiar calibrí al igual que yo que a mí no me gusta ese yo lo hice con arial lo podemos hacer de la siguiente manera se encuentra en las opciones de excel se lo voy a mostrar se va a dirigir usted a la pestaña archivo luego se va a ir a las opciones y en las opciones aparece esto que dice al crear libros nuevos haga la prueba por favor le voy a repetir la ruta archivo opciones general y aquí está al crear libros nuevos esta es la ruta que usted tiene que seguir mire para qué le va a servir eso para que usted pueda cambiar el texto predeterminado y el tamaño de la fuente predeterminado pero cuando lo haga recuerde también que usted debe cerrar los libros de excel que usted tenga para que este acepte los cambios si yo por ejemplo le puedo poner aquí aparece a usted le va a aparecer calibri cuerpo por ejemplo yo le puse arial y le puse 12 el que viene predeterminado en excel para todos los productos de microsoft es arial perdón calibri cuerpo 11 así que yo se lo configure y luego le damos a aceptar y hay que cerrar todos los libros de excel que tengamos abiertos en nuestra computadora para que reconozca el cambio y a partir de ese momento empezar a ver solamente esto como predeterminado así que hágalo haga la prueba por favor si usted observa yo abro un libro una hoja nueva me aparece solo arial 12 si yo abro un libro nuevo me va a aparecer arial 12 porque es como yo lo tengo configurado así que haga la prueba usted por favor bueno voy a eliminar esto que está aquí y vamos a continuar muy bien vamos entonces ahora a trabajar otro de los contenidos que habíamos preparado para la clase o para el contenido número 1 es el siguiente vamos a escribir aquí en una hoja de cálculo números aleatorios voy a escribir estos números uno de tres cifras para qué vamos a escribir estos números bueno le voy a contar algo excel cuenta con el uso o bueno las los números son representados o representa más bien dicho ciertas ciertas cosas por ejemplo si yo quiero representar o qué unidad de medida puedo utilizar para representar a tiempo puedo hacerlo en años en meses en días en minutos en segundos si yo quiero representar a longitudes yo puedo hacerlo con kilómetros con metros etcétera si yo quiero hacerlo por ejemplo el peso lo puedo representar en libras en kilogramos en gramos y otros más ahora porque le estoy mencionando esto porque cuando usted trabaja en excel generalmente vienen los números así y no puede usted configurar otro formato que no sea el de la divisa que es el de moneda y contabilidad el de fecha el de hora y no hay una unidad de medida que represente por ejemplo el peso de un de un artículo no o la cantidad de kilómetros recorridos por un vehículo etcétera así que hoy les voy a enseñar cómo poder hacer esa representación y aparte de eso cómo poder evitar algunos errores que se pueden llegar a a cometer si desconocemos la parte de los formatos numéricos a la hora de trabajar en excel hice esto digité un par de números por ahí lo hice de manera aleatoria usted lo puede hacer también los números que quiera no importa que sean los mismos que yo tengo lo importante es que lo practique y luego lo que hice fue copiar y pegar en otro lugar para hacer una comparación entre algo que puede llegar a ser un error y algo que debe utilizarse para poder aprender un poco esto y bueno poder hacer el mejor representación de esa unidad de medida que usted desee no en todo caso entonces supongamos que estos números que tenemos en pantalla representan distancia entonces uno de los grandes errores que podemos llegar a cometer es darle doble clic al al dato y ponerle kilómetros mire y eso lo voy a ir haciendo en cada uno de los elementos pero aquí está fácil porque son pocos elementos pero qué pasa por ejemplo si yo le digo a usted necesito ver representados estos números estos números en peso y son unos mil números o unos dos mil números ahí va a estar usted bastante tiempo digitando kilogramos libra etcétera km porque estoy haciendo uso de la estoy haciendo uso de la de la unidad de medida en este caso de distancia de distancia ahora esto es un error porque primero usted me va a decir mire pero aquí se le alineó al lado izquierdo sí porque excel cuenta con o es capaz de representar tres tipos de datos datos numéricos datos alfabéticos y datos alfanuméricos el alfanumérica es la combinación entre número y letra el alfabético obviamente es la letra y el numérico solamente números entonces excel no puede operar letras y mucho menos datos alfabéticos y sabemos que el álgebra puede operar variables en todo caso no pero excel no entonces es un error que usted trate de representar distancias escribiendo la palabra o las letras km si por ejemplo yo quiero sumar estos datos observe lo que voy a hacer voy a seleccionar estos datos y aquí usted puede ver en pantalla le voy a marcar con un cuadro la barra de estado aparece solamente un recuento porque sólo aparece un recuento porque excel no es capaz si es capaz de contar la cantidad de elementos seleccionados pero no va a ser capaz de sumar esos datos ni mucho menos promediarlos no existe entonces ningún otro ninguna otra operación matemática que pueda trabajar o manipular bueno en todo caso trabajar estas cifras y por ello le voy a enseñar a introducir formatos a excel con el objetivo de que si se puedan operar y que visualmente si usted pueda identificar que son kilómetros estas cantidades que tenemos aquí en pantalla como lo vamos a hacer bueno voy a borrar la marca solamente para para trabajar esta parte este lo voy a dejar aquí para después poder hacer una comparación que me va a darme cuenta que esto que hice es verdaderamente un error así que lo vamos a hacer como puedo entonces representar este conjunto de datos con la unidad de medida kilómetros para representar distancia como lo hago primero que todo voy a seleccionar los datos me voy a dirigir a la pestaña inicio luego nos vamos a ir aquí al grupo de trabajo número luego de ello aquí vamos a darle clic en la flecha desplegable y nos vamos a ir aquí donde dice más formato de número más formato de número ya teniendo esto que dice más formato de número me voy a ir aquí donde dice personalizada voy a repetir la ruta para los que están tomando nota primero pestaña inicio de la pestaña inicio me voy a la flecha desplegable de la flecha desplegable me voy a personalizada luego de personalizada busco en formato de celda voy a buscar personalizada también y aquí ya puedo yo comenzar las configuraciones que les mencionaba aquí tenemos por ejemplo miren la primera aquí dice general aquí arriba aparece algo que dice muestra esta sección de la herramienta es una vista preliminar de lo que yo estoy trabajando si yo hago alguna modificación o selecciono alguna de los códigos que están aquí en pantalla en este momento eso lo tiene que tener muy en cuenta si yo quiero agregarle km para representar la distancia en kilómetros fácilmente puedo yo seleccionar el primer valor ¿Por qué el primero? porque estoy tratando de representar números enteros si yo tuviese números decimales lo puedo hacer con el que está aquí abajo entero y a la vez decimales por el momento los decimales no me interesan así que lo voy a dejar aquí arriba en esta parte y aquí en la parte de tipo podemos escribir algo mire observe le doy clic aquí a la par del cero y ahí empieza a estar intermitente el cursor y para poder representarlo en kilómetros basta con introducir un espacio con su teclado luego abrir comillas a mí me gusta siempre escribir las dos comillas de un solo para que no se me vaya a olvidar la comilla de cierre pero usted lo puede hacer solo con una comilla primero las dos comillas y entre comillas usted puede poner km aquí en la muestra le aparece mire está perfecto y le doy a aceptar y automáticamente ya tenemos el conjunto de datos representando una longitud en kilómetros y cuál va a ser entonces la diferencia que existe entre esta parte y esta otra parte la forma correcta de hacerlo es esta la forma incorrecta es esta y le voy a demostrar algo qué pasa por ejemplo si yo quiero hacer una operación matemática y pedirle a usted cuántos kilómetros tengo representados en este momento en la forma incorrecta no lo voy a poder descubrir a no ser que yo agarre mi calculador y me ponga a sumar uno por uno pero no es la idea recuerde que el objetivo de Excel es hacerlo rápido y eficaz entonces si yo selecciono por ejemplo los datos donde si utilicé algo un formato de forma correcta vea como automáticamente me aparece aquí en la barra de estado una suma un promedio y a su vez un recuento aquí está mire promedio recuento y suma porque entonces en este lado izquierdo no me aparece eso solo el recuento porque no va a poder repito Excel sumar o promediar datos alfanuméricos solamente numéricos y a pesar de que esto se vea como que aquí hay una palabra o una letra KM esto en realidad es simple y sencillamente una representación de un formato o una unidad de medida muy bien no sé si con esto hay alguna duda o hay alguna consulta con lo que acabo de mencionarle sobre el formato profesor y eso aplica ya sea para cualquier ya sea dólares por ejemplo una moneda kilómetros cualquier concepto si así es en el caso de la divisa no recomiendo que se vaya personalizado porque aquí lo tenemos mire al menos el para ponerle en dólares si gusta se lo voy a mostrar voy a borrar todas estas marcas que acabo de ingresar yo voy a seleccionar el área siempre y aquí puedo darle clic en este símbolo de dólar y automáticamente me aparece que esto son es una moneda no son kilómetros quiero representarlo con otra unidad de medida supongamos que es de peso y lo quiero representar con libras mire me voy nuevamente a este cero le doy un espacio abro comillas pongo libras bueno se lo puede poner como desee libras hoy lo voy a poner así libras cierro comillas que es de mucha importancia y le doy a aceptar y automáticamente sigue siendo la misma cantidad de números y el mismo valor porque sigo o puede o sigue Excel siendo capaz de sumar de promediar y de contar la cantidad de datos que tenemos ahí en pantalla no sé si con esto hay alguna otra consulta o contesto su pregunta Juan sí sí claro ok Antonio nos dice por aquí y si le damos autosuma no afecta en nada a ver ya que nos menciona la herramienta autosuma me voy a adelantar un poco porque si la autosuma viene contemplada es un contenido que vamos a ver más adelante pero ya que la menciona si yo quiero sumar todo esto si si me estás viendo la barra de estado yo me voy al último a la última celda bueno a la siguiente celda después de la última me voy a la pestaña inicio y luego voy a buscar aquí en edición este símbolo que se llama sigma si yo le doy clic aquí Excel reconoce que hay una sumatoria arriba de ese de esa celda le doy enter y automáticamente hace una suma o también puede usted en vez de la suma despliego aquí y hacer un promedio le doy enter y ahí está el promedio el más común es la suma por eso la herramienta se llama autosuma a ver Francisco dígame estaría incorrecto si si hago eso mismo sumarlo pero en la barra donde se crea en la fórmula solo para la celda 11 h 11 h aquí veamos aquí como tengo si lo puede hacer manual también igual suma si lo puede hacer manual sin ningún problema recuerde que aquí lo que estamos haciendo es bueno aquí lo voy a hacer en la de h9 mire porque acuérdese que en la h11 hubiésemos sumado hasta una suma eso si sería incorrecto pero igual suma si para adelantarme un poco y aquí yo hago esto si al final siempre se suma a ver no le ponga mucho cuidado a lo que acabo de hacer esto de la igual suma no esto solamente por la consulta que nos hace Francisco y el autosuma la consulta que nos hacen que nos hacía también por ahí otro compañero verdad pero eso lo vamos a ver más adelante es un contenido que si está contemplado para el desarrollo del curso que son las fórmulas y funciones pero si se puede Francisco en todo caso ahora bien mire le explico algo a usted y a Antonio que me lo preguntan y a todo el grupo por supuesto que pasa si yo quiero hacer una suma aquí se podrá podré utilizar una autosuma no no se puede si no me lo cree comprobémoslo mire porque cuando yo le doy clic a la herramienta autosuma no Excel no reconoce que haya números ahí porque en realidad no hay números hay datos alfanuméricos si yo selecciono esto y le doy enter me va a dar un error al menos me va a dar un cero porque no hay números aquí para poder ser sumados a no ser que yo le quite la palabra o la letra KM ahí si se suma pero mientras haya un número combinado con una letra no se va a operar matemáticamente en Excel no sé no sé si con eso hay alguna duda o consulta esa es la diferencia entre utilizarlo de manera errónea y utilizarlo de manera correcta si no solamente lo de la alineación que ya les mencionaba bueno esto de hecho lo puedo alinear hacia el lado al lado contrario para que más o menos se vea bien dudas o consultas con respecto a esto que acabamos de observar si no le agregáramos las comillas ahí no nos diera el mismo resultado muy buena pregunta fíjese que no de hecho ni siquiera pudiéramos ingresarlo porque las comillas son elementos mire lo que sucede si yo le doy aquí me da un error porque Microsoft a Excel le ha programado mire es una herramienta muy versátil y es bastante bonito porque usted puede hacer algunas modificaciones dentro de la programación propia de Excel por eso se le llama personalizado pero para que Excel lo reconozca como un dato personalizado como un comando como una fórmula personalizada necesariamente tiene que escribir comillas si usted no le escribe las comillas definitivamente no lo va a poder escribir imagino que de igual manera solo le pongo la inicial no me lo va a terminar tampoco mire por ejemplo LB para libras KG para kilogramos si usted le pone comida ahí si se lo reconoce mire ahí está KG que es el de kilogramos a ver nos dice por aquí Antonio que todo está bien que todo está claro muy bien gracias gracias no sé si tiene alguna otra consulta Antonio perdón vi que habilitó su micrófono perdón si 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 no lo lo casi no logro escuchar Antonio perdón voy a darle un poco de volumen a mi a mi audio repítame su consulta por favor en el espacio donde se ponen las comillas el espacio muy bien L si borramos el cero que tiene ahí no solo ponemos la comilla en lo que quiere representar usted me habla de este cero que está aquí si yo lo borro y le pongo comillas libras por ejemplo y le doy a aceptar ahí automáticamente usted estaría borrando el contenido numérico y solo estaría dejando el la representación de la unidad de medida solo que observe algo muy interesante pongámosle cuidado a esto mire la barra de fórmulas que tenemos aquí arriba la primera celda que es esta a pesar de que no hay un número aquí pero siempre existe dentro de la barra de fórmulas ¿por qué? porque el dato nunca se borró lo único que usted hizo es que lo ha ocultado si usted le borra ese cero que me consultó hace un momento este que está aquí este cero si usted se lo borra es porque le va a ocultar a la celda el valor numérico y le va a dejar representado solamente el formato porque esto es un formato ahora no sé si esa era su consulta o si la consulta era con respecto al espacio que yo le doy siempre cada vez que voy a poner algo porque si es con respecto a ese espacio yo se lo puedo borrar solo que observe por acá si yo le borro el espacio y le doy a aceptar le va a aparecer pegado al número y bueno se va a ver bastante desordenado a mi parecer si yo lo veo bastante desordenado sin el espacio que yo le puse antes no sé si contesto a su consulta Antonio muy bien muchas gracias por su confirmación no sé si hay alguna otra duda o consultas Antonio o algún otro participante de este grupo yo tengo una dígame para poner digamos si fuera un número entero normal lo que pasa es que yo trabajo mucho con facturas entonces los correlativos a veces son 0,20 0,250 por así decirlo tienen toda la razón entonces ¿cómo hacer para que salga el 0 antes sin que me lo borre porque siempre me lo borre entonces no sé cómo mire fíjese que yo también tuve ese problema hace un par de días porque quise digitar el número de DUI acuérdese que el número de DUI también es 0,24 no sé cuánto entonces si usted usted ingresa 0,0,4,5,7,8 y le da enter ahí se le borran los ceros entonces hay una forma hay una forma de hacerlo primero mire yo me voy acá donde dice permítame si es número y general y prácticamente no es el 0 en todo caso ahora vamos a ver aquí tampoco entonces veamos me voy a ir aquí donde dice más formatos y luego me voy a ir aquí donde dice bueno general le voy a dar no general también me lo está borrando aquí lo mejor es dejarlo como texto porque de igual manera como son ceros al lado izquierdo no son representativos después aparte de ello pues es probable que usted no necesite sumar entonces yo le voy a dar clic aquí donde dice texto y le voy a dar aceptar y ahora si mire 0,24,58,57 etcétera le voy a poner más ceros ahí si me los está dejando esa podría ser una forma de solucionar eso que usted me menciona que los ceros a la izquierda se los está borrando ¿verdad? dejarlo como texto ok ok así es gracias muy bien a sus órdenes a ver tenemos a Juan que nos alza su mano dígame veo yo que cuando pone usted cero entre comillas una palabra es cuando no tenemos en el catálogo de opciones no tenemos lo que necesitamos así sería o es por general sí exacto es porque no no contamos con esa unidad de medida Excel no no tiene esa unidad de medida y más que todo es para universal universalizar lo que es la palabra o estandarizar la herramienta de Excel porque acuérdese que bueno existe también la unidad de medidas inglesas y todo lo demás entonces para ello mejor lo hacen de manera determinada y bueno Excel poco probable que tenga por ahí una unidad de medida a lo sumo tenemos hora tenemos fecha que son formatos pero no unidades de medida o el de la divisa que les mencionaba en la moneda y en la contabilidad pero no más no hay longitud no hay tiempo no hay volumen no hay nada más no hay velocidad por ejemplo kilómetros por hora etcétera que pasa por ejemplo si yo quiero representar esto como kilómetros por hora bueno fácilmente me voy aquí yo le pongo mire en mi caso yo le pusiera km y la fleca h así lo representaría yo kilómetros por hora de esta manera para representar una velocidad una aceleración mire kilómetros por segundo o por bueno al cuadrado no en todo caso pero ahí usted puede y tiene la facilidad de personalizar esa unidad de medida porque Excel realmente un catálogo para representar unidades de medida no las tiene no sé si con eso yo contesto a su consulta Juan estamos bien perfectamente gracias muy bien a sus órdenes gracias a ustedes también por las consultas que nos hacen para que todos podamos seguir aprendiendo ¿verdad? muy bien hay una más que yo quiero mostrarles antes de avanzar al siguiente contenido que yo les mencionaba que es el de la navegación bueno son dos más de formato al menos en cuanto al formato me gustaría mostrarles el de la financiera y el de las fechas porque son algunos importantes que pueden servirles a ustedes en su trabajo esos al menos y si también quisiera solicitarles a ustedes que investiguen un poco acerca de los formatos personalizados de Excel es un tema amplio que no me alcanzaría la noche el día la semana completa para poder explicarles cada uno de estos códigos para qué sirven cómo están constituidos qué debo hacer qué no debo hacer si hay estos por ejemplo no son errores que de repente yo me puse a escribir un montón de de datos o símbolos son es el montaje de un formato que usted puede utilizar que puede llegar a utilizar así que léalo por favor la clase completa pues no nos va a alcanzar para ver todo el formato personalizado algo muy práctico vamos a pasar entonces a la si gustan vamos a ver la parte de la la parte financiera o contable para que usted observe para que usted aprenda un poco sobre esto supongamos que tenemos por aquí esto si yo quiero representar en un balance por ejemplo esto 45 no tiene por el momento una unidad de medida si es una divisa yo le puedo poner aquí los dólares no en todo caso si yo hago esto y presiono el símbolo de dólar que está aquí me va a aparecer lo siguiente me aparece que está 45 78 y 247 estos paréntesis que están acá representan en un balance una pérdida o un número negativo si un un faltante en todo caso ahora si usted se va aquí arriba en la desplegable y se va a moneda aquí le va a hacer un cambio porque la diferencia entre moneda y contable es que el símbolo de dólar en el de moneda lo pega al número a mi parecer es un poco más desordenado en todo caso el contable o la contabilidad es la manera correcta a mi parecer ahora en muchos balances lo que hacen para los números negativos es también trabajarlos en color rojo y con los paréntesis siempre para ello yo puedo irme aquí donde dice moneda esto es bastante contradictorio mire porque aquí bueno el de moneda si yo selecciono este por ejemplo y le doy a aceptar me aparece el formato de moneda le quita el de contabilidad me pone el paréntesis y el símbolo de dólar y todo en color rojo para representar un número negativo pero sigue sin gustarme esto porque está bien desordenado como lo cambio vamos a hacerlo así mire vamos a ir siempre a personalizado bueno más formatos de número personalizado y por aquí vamos a buscar entre tantos este por ejemplo solamente me va a representar números no va a representar una divisa si unos 45 dólares solo es número pero eso sí va a poner de color rojo el texto de el número negativo como lo sé porque la estructura de este formato está constituido por la parte positiva punto y coma la parte negativa el punto y coma es el separador de las configuraciones que tienen aquí si en todo caso y también hay algo particular por ejemplo esto que usted está viendo aquí en pantalla numeral coma numeral numeral cero guión bajo esto no está por gusto que está escrito así si el numeral representa numeral coma numeral numeral cero representa un número con un separador de millares con un separador de miles por una coma en este que está aquí bueno aquí el paréntesis que aparece solamente un paréntesis es por el espacio que usted que está aquí no por este guión bajo que está acá que el guión bajo representa este espacio que tiene que usted en pantalla me preguntará usted a mí y ese espacio para qué sirve este que está aquí sirve para que cuando usted haga una representación de un número negativo el paréntesis no le haga que se desordene la posición numérica de los datos ¿por qué? porque por lo menos aquí todavía contamos con las unidades bajo las unidades las decenas bajo las decenas y bueno si hubieran centenas pues también pero si usted observa hasta el punto está alineado hasta el punto está alineado un punto bajo el otro en los tres datos o en los tres cantidades que yo tengo aquí entonces por eso es que aquí hay una simulación de un espacio porque el espacio logra que no le interfiera el paréntesis que tenemos aquí en esta parte ¿sí? aunque si usted se lo quiere quitar lo puede hacer como lo hace simplemente le da click al valor o al formato se va aquí y lo borra pero tiene que borrar el paréntesis también porque si usted le deja el paréntesis le va a aparecer un paréntesis como que si fuera un formato o una unidad de medida como lo estábamos viendo aquí por ejemplo le doy a aceptar y automáticamente mire deja de mantener el orden decenas bajo decenas centenas bajo centenas aquí hay ya rompí el orden para eso más que todo se pone el paréntesis bueno no el paréntesis sino que el guión bajo que veíamos aquí mire este guión bajo que está seguimos con querer representarlo en dólares mire aquí por ejemplo si yo le doy a aceptar ah perdón hay que seleccionarlo si lo olvidé me voy a ir para arriba este aceptar si y me dice usted a mí mire pero a mí eso no me gusta porque el símbolo de dólar tendría que estar fuera de los paréntesis se puede cambiar si se puede simplemente me voy a personalizado le doy click al valor que quiero cambiar y en vez de colocar el símbolo de dólar aquí adentro lo borro y lo pongo afuera del paréntesis le doy a aceptar y ahí cambia automáticamente entonces lo que yo les decía recuerde haga prácticas haga pruebas no tenga miedo que va a arruinar la configuración de su formato personalizado no para nada usted haga pruebas que si le sale aprendió si no le sale lo intentó si eso lo puede hacer si ahora veamos algo veamos este que está aquí abajo mire este guión bajo dólar y el asterisco que tenemos aquí mire lo que hace ah este es para el espacio que tenemos aquí me va a decir usted si y aparte de ello si usted quiere que el saldo en negativo se convierta o se le ponga un rojo usted fácilmente puede por aquí mire entre corchetes poner el rojo vamos a ver si podemos rojo y ahí lo tenemos mire rojo ahora usted me va a decir a mí mire pero ese negro no me gusta póngamele un azul o un verde también lo podemos hacer mire anteponga entre corchete la palabra azul por ejemplo creo que funciona ahí está también lo puede hacer con azul con rojo con verde etcétera etcétera entonces eso lo puede hacer siempre y cuando repito usted entre y se ponga a explorar un poco su herramienta alguna duda alguna consulta muy bien si no hay dudas vamos a continuar entonces ahí está mire ya tenemos varios aquí hay un verde también mire bueno que este miren les voy a ser honesto esta clase y la clase anterior yo me puse a introducir un montón de formatos y si ustedes se fijan se van guardando así que en algún dado caso ustedes vean alguno que yo tengo que ustedes no porque mire desde aquí desde aquí empecé con la con el grupo anterior así que estos son todos los que yo había hecho antes quedan guardados en el archivo mire por ejemplo este verde yo lo dejé así para la clase anterior para que también lo pudieran ver muy bien ustedes pueden hacer las pruebas que quieran si las pruebas a ver vamos a pasar ahora entonces ya les mostré el de la parte financiera lo voy a dejar en azul y en rojo así como está aquí ya les mostré lo de la parte financiera hoy les voy a mostrar la de la parte de las fechas mire esto es bastante importante también porque puede ser que en algún momento usted tenga la necesidad de cambiar el formato de fechas para eso primero hay alguna duda o consultas muy bien continuamos voy a poner la fecha de este día 9 de noviembre del 2021 ahí está tenemos varias opciones las predeterminadas por excel son la parte o el formato corto o el formato largo el formato corto es este día mes y año separado por plecas inclinadas hacia la derecha si yo me voy a la desplegable siempre manteniendo seleccionado con mi celda activa la fecha que yo tengo insertada en excel me voy a la flecha desplegable y me voy aquí donde dice fecha larga eso automáticamente hace que excel me muestre el día de que corresponde a ese a esa fecha 9 de noviembre martes entonces usted me dirá bueno podemos hacerlo con cualquier fecha si incluso yo que soy muy curioso les decía al grupo anterior que hasta hasta logré descubrir qué día nací por si a mi mamá se le olvidó me va a decir ahí mi mamá que no se le ha olvidado pero bueno ahí está mire yo nací un día jueves ¿cómo lo sé? ah permítame 2021 ¿cómo que nació este año? 1991 ahí está ahí está mire un día jueves nací por si se le olvidó a mi mamá ¿no? o por si lo quiero saber usted puede saber el día siempre y cuando anote el formato y luego convierta a un formato de fecha larga de fecha larga eso de manera predeterminada en Excel ahora ¿qué pasa? por ejemplo si usted quisiera si usted quisiera otro tipo de formato ¿lo puede hacer? claro que sí no es el único le voy a más formatos aquí hay algunos estos y también hay una configuración regional lo puede trabajar con el de El Salvador con el de otros países por ejemplo España Estados Unidos Estados Unidos es muy común que representen esto que es de año mes y día o también día a mes perdón mes día año depende realmente ¿no? por ejemplo bueno este mire este por ejemplo obviamente ese 14 que está ahí no es un mes es 14 de marzo del 2012 es un ejemplo nada más si yo le doy a aceptar mire 08 29 91 para mi fecha de cumpleaños o de nacimiento y veamos el otro este que es prácticamente el mismo para una región de El Salvador con un guión medio ahí está mire 11 09 20 21 para los que no sepan van a pensar que es el 11 de septiembre del 2021 pero en realidad no en realidad es el 9 de noviembre del 2021 dependerá realmente del formato que usted le quiere dar porque se lo digo ¿qué pasa por ejemplo si ponemos enero 30 31 ah bueno pero el ingreso si tiene que ser normal porque aquí me va a tirar un texto porque no existe un mes 31 si tiene que ser un ingreso normal si depende de la región que tenga usted configurada en Excel por ejemplo mire aquí yo le voy a poner 31 de enero del 2021 31 de enero aunque después le cambie a enero 31 2021 eso es importante ahora veamos ya para ir cerrando esta parte del formato de fecha ¿qué pasa por ejemplo si yo le pongo el 9 de noviembre del 2021 a las 9 de la noche con 50 con 50 minutos aquí usted puede observar bueno aquí ya tenía el formato lo voy a hacer quizá en otra hoja porque ya lo tenía en el formato si no usted me va a decir mire no lo está haciendo bien ¿no? bueno veamos lo voy a volver a ingresar 9 de noviembre del 2021 a las 9 de la noche con 15 minutos ¿sí? a ver veamos lo siguiente ¿qué pasa por ejemplo si yo le pongo una fecha larga? básicamente desaparece el desaparece la la hora en realidad no es que desaparezca la hora simplemente se ocultó ¿por qué? porque no es un formato que yo he seleccionado que yo he seleccionado para eso me vuelvo a ir nuevamente a personalizado y empiezo a buscar algunos formatos útiles por ejemplo mire aquí tengo este que es día, mes y año hora, minuto, segundo a MPM ¿por qué? bueno este repito estos son algunos que yo ya escribí antes si usted no los encuentra me voy a ir para arriba para que lo hagamos juntos me voy a ir a buscar hasta aquí son los formatos hasta aquí hasta este son los formatos que Excel tiene si usted no escribe ninguno o no ha escrito ninguno no le va a aparecer más por ejemplo este día, mes y año hora y minuto ¿sí? yo puedo hacer lo siguiente y mire que interesante es esto la herramienta de formato de celda si yo por ejemplo le pongo otra D me va a poner cero nueve si yo le pongo otra M me va a mantener lo que tengo hasta el momento porque son dos dígitos en el caso de que sea enero le pondría cero uno pero ¿qué pasa si le agrego una M más? me va a dar el nombre del mes y me lo va a dar un poco resumido ¿sí? no de noviembre y si le pongo una M más me va a dar el nombre completo del mes y en años si yo le quito dos Y me va a dar solamente la terminación del año y eso va a depender de lo que usted realmente necesite ahora aquí tenemos hora, minuto y segundo mire yo aquí lo puedo separar con una coma por ejemplo si lo quiero separar con un punto y coma ah en mi caso personal en Excel yo tengo que ponerle comillas para que la coma pueda ser perdón para que el punto y coma lo pueda poner como un texto adicional ¿sí? usted puede que ponga si usted pone un punto y coma le aparece el punto y coma y si pone la coma no le aparece haga la prueba poniéndolo con y sin comillas para que lo vea ahora veamos yo le voy a poner aquí comillas punto y coma comillas HHMM también le voy a agregar SS si yo quiero para hora minuto o segundo y aparte de ello yo lo quiero convertir en un formato de 12 horas mire como lo hago AM pleca PM y ahí lo tengo ya con un formato o con una base 12 para las horas siempre respetando el formato que yo he querido ponerle en la fecha 09 noviembre 21 observe ahí está entonces va a depender realmente de lo que usted necesite hacer así es como le va a aparecer o así es como usted puede meter o programarle un formato a una fecha no solo una fecha también a un número también a una unidad de medida pero solamente basta con que usted explore la herramienta formato personalizado y así va a poder ir descubriendo lo que usted desee para el trabajar muy bien no sé si hay alguna duda o consulta con respecto a esto que acabamos de observar dudas o consultas muy bien si no hay dudas vamos a continuar a ver ya como estamos casi llegando al final a ver Francisco no sé si tienen alguna duda si quizás solo quería preguntar este hay como algún lugar digamos ahorita porque usted nos lo está enseñando sabemos que al momento de agregar un texto personalizado hay que ponerle las comillas verdad pero un ejemplo estoy pues en el programa y quiero hacer algo y hay algún lugar como que lo pueda buscar dentro de Excel o solamente lo googleo fíjense que aquí usted puede en ayuda lo puede buscar en ayuda o como usted me lo dijo googleando que yo creería que es mucho mejor porque lo va a buscar ya de manera específica recuerde que Excel cuenta con una ayuda pero lo que sucede con la ayuda de Excel es que no le va a salir algo específico mira aquí por ejemplo más información a ver ya le voy a mostrar quizá lo hice muy rápido me voy a ir aquí a la herramienta personalizar voy a mantener el cursor en cualquier parte de la desplegable me aparece este pequeño cuadro de texto de información formato de número permite elegir el formato de Excel como porcentaje moneda fecha etcétera si yo le doy más información está la sección de ayuda de Excel aquí le va a ampliar bastante aquí le va a ampliar bastante sin embargo usted lo tiene que buscar por ejemplo le puedo poner personalizado formato personalizado y aquí hay donde buscar mire crear un formato de número personalizado revisar las instrucciones para personalizar un formato de número esto nos puede servir aquí por ejemplo está al menos la estructura de el código de la codificación que usted vio hace un momento si aquí está mire por ejemplo puedo ponerle azul rojo bueno luego ponerle otras cosas más sería bueno que lo leyeran para que puedan aprenderlo o si no como usted me lo dijo googlear un poco acerca del formato personalizado eso lo podemos hacer si gustan vamos a hacer pruebas mire formato personalizado de excel aquí hay un blog en excel total este es bastante bueno la verdad y aquí usted puede darse gusto leyendo todo esto incluso también aparecen algunas capturas de pantalla y algunas estructuras para que usted pueda formar estos códigos no solamente copiarlos puede formarlos sí para lo que usted me consultaba Francisco Francisco ¿verdad? sí gracias ok por ahí si gustan les mando el link de un solo el chat de aquí de Zoom para que lo tengan todos sí para que lo lo vean al menos explórenlo sí le va a servir de mucho muy bien vamos entonces a continuar hoy voy a explicarles sobre la navegación la navegación y la selección antes que nada vamos a hacer una breve pausa comercial para poder pasar la asistencia y para que podamos ver quienes se encuentran presentes esperaría yo que todos nuevamente ¿verdad? muy bien para ello les voy a solicitar de favor que me diga presente si se encuentra presente Carla Vanessa Campos presente Manuela Martina Pacheco presente Katherine Elizabeth López presente Francisco Miguel Francisco Miguel presente gracias Francisco Irving Enrique Vivas presente Mario Antonio Amaya presente Amílcar Manuel Serrano presente Amílcar Alejandro Vázquez presente Juan Alexander Campos Juan Alexander Campos bien José Ernesto presente presente Diego Emanuel Guatemala Serrano presente Cristian Jonathan Fajardo Cerón Mayra Gloribel Moreno Torres Mayra Gloribel Moreno Torres Presente Presente Tengo problemas con micrófono Ok Jonathan Noé Guzmán Presente Gracias Zuleima Roxana Pérez Presente Gracias Néstor Orlando Avelar Portillo Presente Ofilio Antonio López Presente Nidia Marisol Martínez Presente Wendy Beatriz Ramírez Quijal Presente Vamos rompiendo récord con este grupo todos se encuentran presentes muchas gracias me entusiasma bastante que todos los inscritos en este grupo se mantengan presentes gracias a ver por acá me dice maestro siempre tengo problemas con mi micrófono me dice Juan Campos ok no hay ningún problema no se preocupe por ahí igual que a Mayra también le tomé la asistencia muchas gracias también por escribir muy bien continuemos entonces Juan Carlos Matamoros a ver Juan Carlos fíjese que con usted me gustaría voy a platicar con las personas de administración porque bueno por su apellido más que todo es que he identificado que usted me aparece en otro listado listado no en el de las 9 a 10 de la noche sino que en el de 8 a 9 de la noche porque recuerdo su apellido cuando pasé la asistencia voy a platicarlo para que lo puedan cambiar de listado ok ahora me mandaron el link y todo solo que me cambien de listado me imagino y en el whatsapp está bien si ya me agregaron y todo ok porque el de whatsapp ya le digo como aparece el grupo dice excel 01910 pm así es ahí estoy ok excelente entonces ya vamos a hablar ahí con administración para que le cambien de si gusta hágame un favor para que no se me vaya a olvidar escríbame por medio de whatsapp de manera personal y recuérdeme que tengo que hablar con administración para que el día de mañana le cambien lo cambien en el listado y no le estén poniendo ausencia perfecto mañana le recuerdo entonces bueno muchas gracias a usted muy bien vamos entonces ahora a continuar trabajando ya casi casi estamos al final de la clase más que todo por el tiempo este esta parte de la clase la voy a dejar a medias va a ser menos de lo que de lo que quedó para hoy de la clase anterior porque solo nos falta la parte de la navegación de la navegación en excel aunque la navegación es bastante sencilla porque ya muchos han trabajado con excel y aparte hemos estado trabajando estas dos clases con excel pero para lo de la navegación por acá les voy a mostrar mire aquí tenemos algunas imágenes con alguna información teórica de la navegación en excel aquí podemos utilizar la navegación con nuestro teclado con las flechas cursoras de nuestro teclado flechas de navegación o también con el mouse a mi parecer les sugiero que trate la manera de utilizar lo más que pueda el teclado porque el teclado le va a ayudar a usted a ahorrar mucho tiempo mientras que con el mouse como usted despega sus manos del teclado tiene que estar agarrando el mouse y tiene que estar buscando las opciones por ejemplo un momento por favor por ahí me decían que no lograron observar ahí creo que sí ya estoy comprendiendo la pantalla solamente estaba presentando esta imagen mil disculpas por la el el del del zoom verdad entonces les decía aquí tenemos miren las las teclas de navegación o el mouse entonces yo le sugiero siempre utilizar teclado siempre eso lo va a hacer a usted trabajar más rápido el mouse a veces pueda que usted se pierda un poco con la selección en más que todo en la hoja de trabajo el mouse yo lo ocupo mucho para las herramientas la parte superior pero si estoy trabajando dentro de una hoja y no me voy a salir de ahí lo mejor es trabajar siempre con el teclado entonces uno de los métodos bueno aquí les dejo también en pantalla que existe un menú llamado clic izquierdo que bueno ahí le puse clic izquierdo en realidad sería clic derecho si van a disculpar quizá ya voy a corregir esta imagen clic izquierdo no es es clic derecho el clic derecho que me va a servir a mí para poder ampliar con un menú donde aparezcan algunas herramientas para poder trabajarlas también dentro de Excel si el clic el clic el clic derecho sería y pasamos a la navegación entre las celdas la navegación entre las celdas lo podemos hacer con el teclado y con la combinación de teclas control más flechas de navegación esto nos va a permitir navegar hasta el final del área de trabajo de manera masiva ¿por qué? porque con control lo que usted hace es que va a dirigirse al final ya sea del documento o del área de trabajo por ejemplo ¿qué pasa si yo estoy aquí en cualquier lugar de mi área de trabajo? entiéndase área de trabajo todo este rango donde hay números y letras donde hay información ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero ir a la primera celda de mi área de trabajo? fácilmente puedo presionar la tecla control y luego con la flecha de navegación de la izquierda y luego con la flecha de arriba automáticamente llego a la primera celda lo mismo hago con control mire control derecha control abajo control izquierda si yo lo presiono dentro de un área de trabajo en dos ocasiones lo que hago es que me voy a ir a buscar otra área de trabajo fuera de esa o también el final del documento si yo presiono control abajo también me voy al final del documento recordando que la navegación con control y las flechas de navegación va a ser útil con las áreas que yo tengo ya o con lo que yo tengo escrito en Excel vaya para que usted para que me dé a entender de esta manera fuera de lo del área de trabajo yo me puedo ir al final del documento por ejemplo si yo estoy por aquí en esta celda y yo quiero buscar la siguiente área de trabajo lo que yo hago es presionar control la flecha de la izquierda y automáticamente llego al primer elemento del área de trabajo que yo tengo dentro de la hoja de cálculo de esta manera es como voy a estar trabajando la navegación muy bien vamos a ir dejando la clase hasta aquí voy a dejar pendiente lo de la selección correlativa y no correlativa ya prácticamente nos quedarían solo dos las selecciones para que podamos ir cerrando este contenido no sé si con esto hay alguna duda o hay alguna consulta voy a leer también una consulta que tengo por acá en el chat mientras dudas o consultas a ver por acá Irving solamente aclararle si en este caso Excel principiante si Excel principiante o Excel básico solo que en estas dos primeras clases probablemente usted siente siente que sea muy básico muy principiante no por la palabra pero a medida avancemos en el curso usted se va a ir dando cuenta que vamos a ir viendo contenidos un poco más allá de algo desde cero digamos porque aquí comenzamos desde cómo abrir Excel conceptos básicos y todo lo demás pero el ritmo que le vamos a ir dando por los contenidos que tenemos preparados usted se puede ir adelantando un poquito en la plataforma va a observar usted que si vamos a llegar en menos de un mes a un Excel intermedio Irving verdad igual de la misma manera pues cualquier duda o consulta adicional con respecto a a esta parte del curso usted me puede escribir de manera personal y con mucho gusto yo le estaría contestando verdad muy bien no sé si hay alguna otra duda o hay alguna otra consulta dudas o consultas muy bien si no hay más dudas o consultas por el momento al menos vamos a dejar la clase hasta aquí vamos a continuar el día de mañana recuerden nos quedarían pendientes solamente esta parte de la selección y luego continuamos con los contenidos ya para el día miércoles recuerde también es importante que usted haga su evaluación no vaya a dejar pasar esa oportunidad son evaluaciones cortas usted estuvo presente en clase aprendió y también pues va a ganar ahí su nota así que le recuerdo verdad no vaya a olvidar esas evaluaciones muy bien dejamos entonces la clase hasta acá les deseo una feliz noche le agradezco mucho su atención prestada los veo el día de mañana hasta pronto cuídense todos buenas noches buenas noches gracias feliz noche